La selección nicaragüense de fútbol terminó su participación en la Copa de Oro con una derrota por goleada 3 a 0 frente a Estados Unidos, en un partido en el que el portero Justo Lorente se consideró como el mejor jugador del equipo nacional. Y para analizar la participación de Nicaragua en el torneo, hoy nos acompañan en el estudio Nectalí Morazel Edón, periodista y coeditor de la sección de deportes del diario La Prensa, y Pablo Coca, Peñalba, periodista de la revista digital NIC Sport. Muchas gracias muchachos por acompañarnos en el programa. Bueno, Nectalí, me gustaría primero, vos estuviste, bueno, los dos estuvieron en Estados Unidos, vieron jugar a la selección, estuvieron conociendo a fondo cómo se desarrolló el papel de la selección nicaragüense en la Copa de Oro. ¿Cuál es tu valoración de este último partido frente a Estados Unidos? Bueno, yo creo que la selección nacional se comportó como todos esperábamos, por lo menos durante una hora, Estados Unidos fue una selección muy superior, marcó diferencias desde el primer minuto, Nicaragua batalló a pesar de esa adversidad, pero poco a poco la potencia de Estados Unidos fue marcando diferencias. Nosotros estamos acostumbrados que la selección tiene un nivel o hace buenos partidos en serie y de vuelta. En este torneo vimos que la selección tuvo otro comportamiento, sin embargo, contra Estados Unidos, me gustó de que la selección salió a proponer, tuvo personalidad en casi todo el juego, y esa parte yo creo que es positiva para el fondo. ¿Qué crees que falló en este caso Nicaragua dentro de la participación de la Copa de Oro en los partidos que llegó a jugar? Bueno, creo que ese es un factor importante, lo que decía Nectali, que está acostumbrada a Nicaragua a jugar partidos de ida y vuelta, en el que el partido de ida vos puedes mostrar una cara y luego mejorar en el partido de vuelta. Lo que hace falta, y yo estoy de acuerdo con el profesor Henry Duarte, es Rossi Internacional en este tipo de partidos, porque no es lo mismo jugar un partido amistoso contra Canadá, en el que incluso vos ponés las reglas de cuánto tiempo vas a jugar, 30 minutos acá, después vamos a tener un descanso, o jugar contra una Bolivia que, por ejemplo, te va a dar oportunidad de que tengas 2, 3 segundos para que Dani Cadena vaya a repartir un balón desde el medio campo a cruzarlo buscando la brecha final de la cancha. En este tipo de partidos miramos, por ejemplo, que el medio campo nicaragüense trataba de armar jugadas, pero en menos de 2 segundos ya tenían encima la marca de un estadounidense y de esa manera no podía crear jugadas nicaragües. Lo que dice Pablo me lleva a preguntarte, ¿está Nicaragua o la selección nicaragüense de fútbol lo suficientemente preparada para participar en este tipo de torneo? Yo creo que, recordemos que Nicaragua tenía 8 años que no estaba en este torneo, entonces son jugadores que ahorita tienen un proceso que han venido evolucionando, pero este torneo es más exigente. Entonces, Nicaragua poco a poco va a ir adaptándose o estando a la altura de las exigencias de este torneo. Bueno, la Copa ahora es un torneo muy complicado, están las 12 mejores selecciones de CONACAF y en la medida de que Nicaragua siga participando va a tener más resultados y va a seguir evolucionando como lo ha venido haciendo estos dos últimos años con el reverter. Yo creo que la selección no desentonó a pesar de los resultados porque la selección llegó a proponer, a pararse, a jugar contra selecciones más fuertes y en la medida que ella siga participando, vaya clasificando a otra Copa, va a ir creciendo y va a ir cortando esa brecha entre las selecciones que están acostumbradas a este torneo y el azul y blanco. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuáles son las diferencias que vos harías? ¿En qué crees que ha evolucionado Nicaragua en comparación a 2009? Sí, en comparación a 2009 creo que hay un avance significativo y es el ir a proponer en los partidos. Bueno, decían que en 2009 permitimos ocho goles, esta vez permitimos siete, solo anotamos uno, pero tenemos que recordar cómo fue la manera en la que se planteó Nicaragua en el 2009. Recordamos que no era exactamente un equipo conformado de esta manera, sino que parecía más una selección en la que las individualidades contaban más como lo importante. Veníamos y simplemente nos tirábamos atrás esperando tener una oportunidad de contraataque, porque esa era la manera, la mentalidad en la que el técnico pensaba, así vamos a avanzar en el fútbol, consiguiendo buenos resultados, defendiéndonos bien y tratando de anotar goles al contraataque. Pero en esta ocasión se comienza a crear jugadas, cada una de las líneas, la defensa, el mediocampo y la delantera trata de conformarse una con otra, tener cohesión. Y bueno, eso es una gran diferencia. A mí en lo personal me gusta más que Nicaragua proponga y que no solamente se eche atrás esperando venir con un balonazo para anotar un gol en los últimos minutos. A pesar de esta evolución que menciona Pablo, ¿cuáles creemos que son las principales debilidades que tiene la selección nacional y que se deben superar? Yo creo que todavía nos falta mucho más Rossi Internacional, que nuestros jugadores están más acostumbrados a las exigencias. Nosotros somos de las selecciones que menos jugadores en el extranjero tienen actualmente, de las 12 que participaron, y eso al final marca diferencia. La selección llegó muy entusiasmada, muy segura de que iba a ganar ese partido contra Martínica, sin embargo no se dio, y es por lo mismo porque no estamos acostumbrados a tener un papel protagónico, a llegar como favorito, o no como favorito, sino a llegar con cierta ventaja. Nicaragua estaba acostumbrada a ir a ser la selección no favorita, le pasó contra Jamaica, le pasó contra Haití, y entonces Nicaragua ahí puede jugar cómodamente, pero cuando le toca ser la selección o cuando hay expectativa, creo que se complica. Entonces, ¿cómo puede ir Nicaragua progresando? En la medida que tenga mucho más Rossi, mucho más fogeo, que el jugador se acostumbre a este tipo de torneo y de Rossi. ¿Y cómo podemos lograr eso? Es decir, ¿cómo Nicaragua puede mejorar o ampliar su participación en torneos internacionales o encuentros internacionales, conocer mejor cómo juegan otros equipos? Bueno, la verdad que es algo complicado porque la Copa de Oro es el mayor evento que se da en nuestra región, ¿verdad? Y lo único que vendría más adelante es que ahora se está invitando a los mejores de la Copa de Oro a la Copa América, pero si te fijas, lo único que nosotros podemos jugar es Copa Centroamericana, que es la clasificación para Copa Oro, pero después pensas, ¿cómo hacer que en los partidos amistosos realmente llegue la selección contra la que vas a participar con el equipo titular? Es muy complicado porque todavía necesitamos hacernos más nombres, ¿y cómo nos vamos a hacer nombres? Jugando más partidos amistosos, y es que esto es todo un proyecto, toda una gestión en la que tiene que hacer la federación y la propia liga también darse a conocer. Mientras nos demos a conocer como una liga profesional y también como un equipo que puede tener buenos resultados, entonces los equipos que vengan a participar acá a selecciones nacionales en partidos amistosos realmente van a valorar y decir, vamos a ir con la tropa principal para participar contra Nicaragua porque queremos ver cómo está nuestro equipo. En ese sentido, ¿cuál es tu valoración del trabajo que hace la Federación Nacional de Fútbol? Yo creo que para seguir este crecimiento, para que la selección siga hacia adelante, la federación tiene que invertir más. Yo creo que la parte técnica, que son los resultados que tiene la selección, con la parte administrativa no han ido de la mano. Vimos como previo a la Copa Oro los jugadores hicieron una huelga porque no le estaban dando ciertas condiciones que ellos exigían. Entonces la federación ahora tiene que prepararse y buscar gestionar esos partidos amistosos que la selección necesita para tener ese roce internacional, para estarse fogeando constantemente. Recordemos que la selección no vuelve a jugar hasta la Copa Centroamericana dos años. Ese es su máximo torneo. Entonces ahorita tienen que aprovechar las fechas FIFA para estar jugando. Henry Duarte dice que ya tienen amarrados partidos para las fechas FIFA. Si la selección logra armar partidos para fechas FIFA en estos seis meses que faltan y también todo el año, el crecimiento se va a mantener. Porque Nicaragua, lo queramos o no, o lo queramos creer o no, ha subido su nivel y hay selecciones que lo respetan. Bolivia vino a jugar aquí porque sabía que Nicaragua le iba a complicar y se miró en los dos partidos. Honduras, que antes no jugaba contra nosotros, desde el 2016 hasta la fecha ha jugado tres veces contra nosotros. ¿Y por qué acepta a Jorge Luis Pinto jugar contra Nicaragua? Porque sabe que Nicaragua le va a exigir. Nicaragua tiene algo que ofrecerle a las demás selecciones, pero necesitamos que la federación, en la parte logística, se ponga a la par de los resultados para que los jugadores tengan todas las condiciones y sigan rindiendo igual o mejor. De esa manera es que vamos a seguir creciendo. De lo contrario, pues nos podemos estancar. Después de esta participación de Nicaragua en la Copa de Oro, Pablo, ¿cuál es tu valoración del trabajo de Henry Duarte? Bueno, creo que el profesor Henry Duarte lo más importante que ha hecho es crear esa mentalidad de ir a proponer realmente los partidos. Y dice cosas muy importantes. Y es verdad que en ocasiones se siente como que no quisiera decir todas las realidades que suceden en nuestro fútbol. Pero algo muy importante que él decía es cómo hacer que en la liga se pueda mantener ese mismo nivel, ese mismo volumen de fútbol al que los jugadores no están habituados y ya lo miraron en la Copa de Oro, que todavía nos hace falta para poder estar a ese nivel. Tenemos, a pesar de las derrotas de Nicaragua, a pesar de que regresa la selección, bueno, se suspendió ya su papel en la Copa de Oro, hay un héroe en toda esta participación, que fue el portero, Lorente. ¿Cuál es el balance que vos haces de la participación de Lorente en los tres partidos? No, pues, lo de Lorente la verdad que uno hubiese deseado que toda la selección, por lo menos cinco jugadores, hubiesen tenido la concentración que él tuvo, porque lo de Lorente fue concentración durante los partidos, que fue lo que le faltó a toda la selección. Vimos a Lorente siempre atento en su posición, anticipando, estaba preparado para cada jugada y fue lo que le faltó prácticamente a la parte defensiva. ¿Por qué decís que le faltó al resto de jugadores concentración? Porque solo Lorente estuvo por encima de los demás. Juan Barrera no estuvo o no marcó de diferencia como nosotros estamos acostumbrados. Dani Caena tampoco, Luis Fernando Copete tampoco. Pero vimos a Lorente que contra Martín Casar tuvo tres manos a manos y atajó. Contra Panamá también respondió y contra Estados Unidos paró dos penaltis. Él estuvo por encima de los demás. Entonces, si los demás jugadores han tenido esa misma concentración, esa misma dedicación, creo que los resultados de Nicaragua hubiesen sido diferentes. Sobre todo el primer partido. Yo creo que lo que hace la diferencia en esta Copa de Oro para nosotros es el primer partido. Había la expectativa de que Nicaragua ganara este partido por todo el proceso que se viene haciendo. Fue a un campamento de Estados Unidos, jugó contra Bolivia dos veces, jugó contra Curaçao. Entonces, tuvo una serie de amistosos en los cuales Nicaragua se mostró bien y a partir de ahí uno creía que era capaz de ganarle a Martinique. Martinique sabemos que tenía su fortaleza, pero no era comparada con Haití ni contra Jamaica. Nicaragua ya le había ganado a selecciones más fuertes. Y esta preparación creo que Nicaragua debía de responder de una manera diferente, que no lo hizo. ¿Crees que ese primer resultado con Martinique en la Copa de Oro afectó anímicamente al equipo? Creo que desde lo primero es que pecamos de nacionalistas, creo. Y se nos olvidó que Martinique tenía cinco participaciones en Copa de Oro. Y es lo mismo que decimos, ese tipo de roce internacional es el que necesita, el conjunto nicaragüense. Martinique ya lo tenía y terminó ganando. Y bueno, sobre el resultado anímico creo que sí afectó. Pero algo importante, dice uno, ¿por qué Lorente mantuvo el nivel? Entonces, porque la portería es una posición muy distinta. Si vos haces dos buenas atajadas en los primeros diez minutos de una competición, entonces vas a tener toda la competición con el mismo nivel. Siempre vas a estar así. Por eso es que a veces se rotan los porteros. De repente miramos que tienen una mala actuación y nos dicen, no, pero tal vez fue solamente una mala noche. Pero en la portería una mala noche después se puede convertir en un mal torneo si te dejan en la posición. Y Lorente pues se ganó al final esa confianza con el profesor Henry Duarte haciendo buenas actuaciones. Y claro, atajar bien ante Martinique le permitió jugar bien ante Panamá. Y luego hacer un buen juego ante Panamá y no tener críticas tan fuertes le permitió hacer un trabajo exquisito ante el conjunto estadounidense. Ustedes en la prensa entrevistaron a Lorente, publicaron una entrevista con él. Él dice exactamente que lo primero que hizo fue centrarse completamente en el juego. Estaba 100% concentrado. Y también habla de sus posibilidades de futuro. Después de esta participación de Lorente, la Copa de Oro y el brillo que tuvo con la selección, ¿cuál crees que es el futuro de él como deportista, como jugador? Mira, para salir a nivel internacional está bastante complicado porque hasta el sábado él no tenía todavía ninguna oferta. Y muchas veces las ofertas de los jugadores van dependiendo del trabajo colectivo. Un jugador puede ser muy bueno, pero si su selección no crece, no muestra, no tiene resultados, difícilmente un equipo en el extranjero se va a interesar en él. Yo creo que la actuación individual y colectiva va de la mano para que ese jugador salga. Y la verdad, si Lorente hasta el sábado no tenía esa oferta, difícilmente en estos días se va a dar porque el mercado está por cerrarse. Los equipos ya están casi armados a nivel internacional y las ligas están por comenzar. Yo creo que Lorente tiene que seguir trabajando y seguirse mostrando en la selección para en diciembre, para la próxima temporada, que le salga una nueva oportunidad. Pablo, vos has hablado del roce que necesita la selección para enfrentarse en futuros torneos como este. Pero si vos pudieras hacer una valoración después de estos tres partidos y tendrías que decir, bueno, en estos elementos se tiene que centrar la selección para mejorar, ¿cuáles serían? Bueno, creo que en la velocidad del fútbol, en la transición que hace Nicaragua, en ocasiones muy lenta y se vio en la Copa de Oro, como te decía anteriormente, los pases tienen que ser más rápidos, tienen que ser de primera intención. El conjunto de Martinica, por ejemplo, se miraba que su fútbol es el mismo de todos los equipos caribeños. Mandar el centro desde media distancia y buscar el cabezazo. Pero es un fútbol rápido. En el centro no se dilata en cuatro segundos el jugador en pensar, la voy a centrar o no. Simplemente ya lo hace. Y el jugador nicaragüense todavía se queda pensando en las opciones, que si tengo que buscar repartir hacia la derecha o buscar repartir hacia la izquierda. Hay que jugar ya con la mentalidad apuesta de qué es lo que vamos a hacer y jugar de primera intención. Ahora me gustaría que me hablaras un poco del tema del apoyo que tuvo la selección de los fanáticos en Estados Unidos. Se jugó en ciudades muy importantes para la comunidad nicaragüense, como es el sur de Estados Unidos en la Florida. ¿Qué es lo que viste vos? ¿Había apoyo suficiente? ¿Llegó? ¿Había barra para los nicaragüenses? Sí, en Nashville y Tampa la gente se desbordó. Para la selección tuvo mucho apoyo, sobre todo en Tampa, que ya en Nicaragua había jugado contra Martinica, pero eso no afectó el entusiasmo de la gente. Los nicaragüenses que están allá, cuando tienen la oportunidad de ver a la selección, pues siempre hacen el esfuerzo y viajan, porque ellos lo que quieren es tener ese contacto, ver al equipo de su país, porque ese nacionalismo, ese patriotismo ahí está presente. Y la selección, ¿para qué? Tuvo un importante apoyo de parte de la afección nicaragüense en Estados Unidos. Vos en tu crónica para la prensa publicaste algo bastante conmovedor, que el público en Cleveland se puso de pie o accionó el trabajo que hizo Lorente. Sí, porque Lorente ya estaba un minuto 70, había sufrido una falta, estaba en el piso, entonces cuando se levantó la gente lo aplaudió, porque Lorente ya había atajado dos penaltis que marcaron el partido, que evitaron que Nicaragua fuera goleada. Y la verdad que eso fue de parte de todo el público. Estados Unidos tiene una barra oficial y también ellos aplaudieron y reconocieron, porque lo que hizo Lorente, la verdad que nosotros creo que no lo hemos valorado o no lo dimensionamos. Porque que un portero pare dos penaltis en un partido, eso se ve muy poco. Y creo que eso, nosotros no le damos la importancia debida por el resultado. Pero si esto hubiese sido una victoria, creo que a Lorente ahorita lo tuviéramos en un pedestal. Pero lo que acaba de hacer Lorente es algo muy importante y que va a caer para la historia. No solo de la selección, sino también de la Copa Oro. ¿Qué le queda ahora a Nicaragua? ¿Qué viene para la selección? Bueno, creo que el siguiente paso que tiene que hacer la selección es mantener ese ritmo de juego, irlo mejorando poco a poco, conseguir más partidos amistosos internacionales en cada una de las fechas FIFA. Es increíble que hemos tenido fechas FIFA que las hemos desaprovechado, que simplemente los jugadores se ponen a ver otros partidos internacionales desde su casa. Eso no debería ser así. Tenemos que estar participando siempre de manera constante. Y claro, que la liga también mejore. Que la liga mejore también, los equipos tienen que mejorar la calidad de su fútbol, los entrenadores. Me parece que tienen que reunirse más con el profesor Henry Duarte. Traer técnicos también de otros países que den seminarios, que sean importantes, que nos terminen enseñando más cosas nuevas del fútbol. Porque el fútbol todos los días va creciendo con cosas nuevas. Y la verdad que en Nicaragua todavía tenemos muchos años atrasados en ese tipo de cosas. Pablo, Néstalín, muchas gracias por estar con nosotros. Y la gente puede seguir la conversación en NIC Sport y obviamente en la sección de deportes de la prensa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!